El presidente Daniel Novoa denunció un presunto sabotaje y pidió una investigación ante los cortes de electricidad generados desde el pasado fin de semana en distintas partes del país. Tras ser acusada de haber incurrido en la figura de nepotismo durante su administración, la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, negó los señalamientos y afirmó que en la actual gestión sí hay funcionarios con parentesco. Aquiles Álvarez respondió a estos señalamientos. Un trágico evento ocurrió la noche de lunes en Guayaquil cuando el conductor de un autobús de la línea 45 fue brutalmente asesinado por delincuentes. Uno de ellos es un menor de edad de 14 años. El Consejo Nacional Electoral suspendió la realización en México e Israel del referéndum convocado por el presidente Daniel Novoa, en el que se someterá a consulta reformas sobre seguridad, justicia y empleo, y cuya votación se llevará a cabo este domingo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador tras el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.